amigos esta es la ruta de tarija a yacuiba yacuiba es la frontera entre bolivia y argentina como ven la ruta es selvática si es selvática a medida que tu vas avanzando asi yacuiba la selva se hace un poco más frondoso en si tarija no es selva es algo de sierra es pero a medida que te alejas de tarija se va haciendo más selvática amigos que tal como estamos me encuentro en la ciudad de yacuiba yacuiba es una ciudad que está en la frontera con bolivia y argentina ahora mismo nos vamos a dirigir a la plaza principal a la plaza central de yacuiba para conocer un poco más de esta ciudad selvática se lo puede decir porque todo es selva acá y vamos a ello amigos esta es la calle 24 de julio y el de ahí abajo es la avenida que se encuentra en el terminal entonces la plaza central está acá unas 7 o 5 cuadras de acá vamos a ir vamos a conocer un poco más y mire exploremos la ciudad mira las montañas lleno de vegetación una jungla de la montaña zona tiene ese césped allí interesante ahí donde ponen ahí la basura y ya luego viene el camión del basurero y se lo lleva toda la basura hay dos ahí ya vamos avanzando ya sigamos avanzando y vemos con que nos encontraré de leonel messi ya como estamos cerca de la frontera con argentina y vean a ustedes mismos y también ahí está la imagen de leonel messi con la camiseta del barcelona y con su típica jugada y al fondo están haciendo su su baile los perros ya están saliendo mira ahí ya ves los perros tan bravos acá amigos esta es la calle que nos va a llevar directamente a la plaza principal de yatuiba ahora como se llama esta calle? como se llama? ahora no? y ahora nos dirigimos y por eso hay poco ya un poco más de movimiento de gente y vean ahí esta gente caminando los micros y vean vean como es la vestimenta con chorro más porque el calor es fuerte acá no? ya va a comenzar a ser fuerte ya va a comenzar a ser fuerte vean lo que hay ahí promoción dice ahí 80 bolivianos unas acrílicas lunas acrílicas debe ser ahí que vemos a la costa que vemos en una bodega acá soda dice ahí soda cerveza vende ahí allá arriba un semáforo en la calle que cruza hay un taxi este está llegando de tarija solamente o de o va a salir ahorita tarija ese station vau vamos a seguir caminando ya a la plaza principal de yatuiba llegamos a esta calle que ya se aproxima bastante al centro de a la plaza principal de yatuiba en acá vemos que el comercio es un poco más más fuerte vean ustedes mismos, vean ahí el comercio es más fuerte y vemos micros lo que comúnmente el perro lo conocemos como micros ahí está la vez ahí vemos que hay mayor tráfico aquí vemos que hay plantas y en la vedera típica una vedera de mayólicas con un diseño particular una casa que forma que supuestamente serapé galería ahí y ahí un semáforo ahí ya vemos algo verdoso ya ya nos estamos acercando un poco más ¿ya ves? ¿qué queréis hacer? ¿qué queréis hacer este de acá? no sé, a ver, a ver acá no me dicen la calle por ningún sitio vamos, sigamos avanzando entonces caminemos motociclista motociclista ahí ¿qué más vemos ahí? carros, buenos carros, ¿ah? un prado ahí, ¿ah? allá, qué chévere, ¿ah? ahí también el césped un césped no, una canasta para dejar la basura oh, interesante, ¿ah? amigos, llegamos a la plaza principal que se llama plaza 12 de agosto así se le conoce ahí está ahí está la plaza entonces nos vamos a acercarlo para verlo mucho mejor, ¿ya? entonces nos vamos acercando nos acercamos un poco más a la plaza 12 de agosto y es esta wow, está grande, ¿ah? esta es la plaza 12 de agosto y mira allá el cerro toda una jungla siempre allá no hay cerro oh muchachos llegamos a la plaza 12 de agosto y vamos a ver sus cuatro lados, ¿ya? vamos a verlo todas sus características su particularidad todo lo que tenga esta esta plaza amigos entonces lo primero que me llamó la atención de esta plaza 12 de agosto se llama es que hay una figura de un animal una planta tiene la figura de un animal lo han hecho yo por reducción podría decir que esta es la figura de un hipopótamo pero ustedes lo van a sacar a sus propias conclusiones ahí, veámoslo ahí está amigos véanlo, véanlo, véanlo parece en forma de un hipopótamo que es como como si estuviera en el agua sumergiendose al agua mira ahí está la KS y su cuerpo todo gigante así y la colita ahí vean, vean ahí está su ojo y su oreja ahí está su cuello y su cuerpo voluminoso que lo hace representativo a un hipopótamo yo creo que es un hipopótamo ya eso es lo primero que me llama la atención vamos a seguir explorando esta plaza amigos lo otro llamativo que me encontró o lo segundo llamativo que me llamó la atención de acá de esta plaza 12 de agosto es las estatuas que está erigido acá en honor a sus héroes por la guerra del Chaco será veámoslo ahí bien amigos lo primero que podemos ver acá y distinguir es la bandera de Bolivia y a su costado está la bandera de Yacuiba y al medio están los héroes erigidos de la guerra del Chaco yo supongo ahí al medio vemos el escudo de Bolivia ahí está el famoso escudo de Bolivia y ese del medio ese cerro es el cerro rico ese cerro que ha sido muy rico en plata ahí ese cerro que se encuentra en la región o en la ciudad de Potosí ese cerro rico que ahora mismo la ciudad de Potosí es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO y ahí están los tres colores característicos de de la bandera de Bolivia y aquí vemos al héroe erigido ahí con la espada con su capa con su traje ahí y abajo está el escudo de Bolivia y allá arriba están los soldados con el armamento véanlo ahí ahí está unos están con espadas el otro está con cañón gritando ahí para ir a la guerra véanlo ahí y vean esta estructura ahí ahí vemos cuántos muros tres cuatro muros y al costar también cuatro cuatro muros ahí y ahí la bandera de Bolivia flameando amigo entonces el tercer llamativo de esta plaza 12 de agosto es una estructura que no más o menos no puedo descifrar qué es pero lo vamos a descifrar con todos ustedes ya lo vamos a analizar con todos ustedes parte por parte para saber qué cosa es esta estructura ya ya esta es la estructura mira ahí ya eso de ahí es una es una mano ya ahí vemos los dedos un dedo dos tres ya cuatro dedos ya listo ahí está el brazo la muñeca y arriba estaría agarrando una copa una copa o una taza estaría agarrando con esa mano y eso sería el sorbete o la cañita que tiene el vaso y de ahí se lo puede sacar el líquido que lleva el vasito esa es mi deducción seguramente será algo tradicional acá de Yacuiba del sur de Bolivia eso es lo que yo deduzco y a su alrededor siempre hay esos dos tipos de flores esas plantas de color yinda las hojas y el otro de color un color verde limón tiene y acá todo el césped y alrededor las casas en los comercios todo eso de ahí allá entonces eso es amigo entonces finalmente llegamos al centro centro de la plaza 12 de agosto en el centro de la plaza siempre nosotros vemos este filetas esculturas a un héroe o juego de aguas o montón de palomas en el cual niños están dándole de comer a las palomas etc y etc ahora vamos a con qué nos encontramos acá en el centro de la plaza 12 de agosto entonces lo que vemos acá es una pileta grandazo mira ahí está grande grande grandazo y supuestamente en épocas de lluvia habrá un juego de aguas con su juego de luces respectivamente y sus mayólicas color celeste con unas franjas en el medio de color azul marino eso es lo que lleva acá en el centro de esta plaza vean vean ustedes mira toda la plaza ahí está ahí está todas las plazas veanlo entonces eso es ya una pileta y ahí están los héroes que mencionaban antes y ahí vemos esa montaña todo verdoso lleno de árboles hoy que da miedo ir a esa a esa montaña porque qué tipo de animales habrá ahí animales salvajes vea ver ahí amigos me encontré con algo interesante acá en la plaza eso es lo interesante que me encontré veanlo ahí en forma de corazón adentro será chapitas chapitas ahí la gente lo junta las chapitas ahí también hay otro en el tal costado ese es el otro hay dos estructuras o cubículos en el cual entran chapitas que la gente los coleccionará por algún motivo lo vamos a analizar al detalle eso ahí ya lo primero que leemos ahí dice metales del oriente aceros que construyen ideas es lo primero que leemos ahí ya entonces yo me voy dando la vuelta acá aquí dice ahí está incendiamos el turismo no botes basura gracias ya su ya su yupay ya su ya su yupay allá están reciclando las chapitas ya que dice ciudad benemérita no contaminar nuestros recursos naturales ya interesante hay un montón de chapitas ahí guau y aquí aquí vemos al costado aquí al costado vemos corazón de metales este corazón de metales para recolectar tapitas dice plásticas en ayuda a los niños con cáncer de la cueva si quieres ser voluntario voluntar apoyar esta causa comunícate al celular allá así por una causa interesante entonces vamos viendo mira esta es la plaza mira ahí está la mano en el cual hemos descrito qué cosa era y allá está el hipopótamo por ahí está el hipopótamo que hemos descrito también ahí está la pileta central ahí están los héroes elegidos en el centro de la cueva refresco de coco amigo refresco de coco quiero amigo se puede ahora dame cuántos es el vasito a tres ya dame un hipopé amigo porfis el rico refresco de coco el sabroso refresco de coco allá así es así es llega 10 15 20 22 21 22 22 23 25 23 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.